hemos pillado al actor olivier martínez jugando con su hijo maceo así practicando el fútbol con su pequeño y montando en los toboganes del parque es como pasa muchas tardes el actor cerca de su casa de los ángeles lo que nos ha llamado la atención de estas imágenes ha sido que olivier aún sigue luciendo su anillo de casado con halli berry los dos actores acordaron separarse de mutuo acuerdo y por el bien de la familia y así parece que lo están haciendo entre descanso y descanso del rodaje de su próxima película de godmother donde comparte escenas con catherine zeta jones el actor francés elige estar junto a su retoño y al aire libre su hijo de dos años es su mejor compañero en estos momentos en que el actor aún no ha buscado nueva pareja quizá el recuerdo de halli berry sea demasiado fuerte o quizá quiera abrir puertas a una posible reconciliación y por eso se le antoja seguir luciendo su anillo de casado nunca se sabe con los famosos aunque si podemos comprobar lo bien que le han sentado los 50 que acaba de cumplir hace pocos días uno de los solteros de oro de hollywood y padre ejemplar que ha llegado a la madurez en muy buena forma y